Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que... ¡comencemos! Y bien, después de una breve pausa, por fin ya estoy de regreso. La verdad me la mantuve un poco ocupado. Tuve unas cosas que hacer, entonces la verdad estuve un poco alejado de YouTube, de hacer reseñas. Pero eso no quiere decir que haya dejado de leer. Estuve leyendo. En este caso, el libro que les traigo, la verdad me tomó por eso mucho tiempo. Tenía cosas que hacer, entonces ocupaba muy poco tiempo para leer y hasta que por fin pude terminar el libro, ¿no? Entonces, ya concluido, traigo para todos ustedes leer o no leer Bellas Durmientes, de Stephen King y Owen King. Una novela que estuvo algo de tiempo en mi estantería, hasta que por fin le llegó su momento. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Bellas Durmientes. Así que, pasemos a ello. Muy bien, la historia nos va a ubicar en el tranquilo pueblo de Dolin, donde vamos a ir conociendo a nuestros personajes principales. En esta historia vamos a conocer a varios personajes, porque como es un pueblo nos van a mencionar a varios de sus habitantes. Entonces voy a comenzar con Clayton Norcross, el cual es conocido como Clean. Y es un psiquiatra del Centro Penitenciario de Mujeres de Dolin. Y es el que se dedica a escucharlas, ¿no? Entonces, es importante mencionar aquí que gran parte de la historia se desarrolla dentro de esta prisión femenina, ¿no? Entonces, aquí también vamos a conocer la historia de algunas de las reclusas. Y también iremos conociendo el por qué llegaron a estar encerradas, ¿no? Asimismo, sus personalidades y entre otras cosas. Otro personaje que también es muy importante en la trama que vamos a ir conociendo es a Lila Norcross, la cual es la esposa de Clean, el psiquiatra, ¿no? Y ella es la jefa del departamento de policías, ¿no? Entonces, ella es la que lleva el cuidado o está en sus manos el proteger a Dolin, ¿no? Entonces, es un personaje muy importante de la trama que también vamos a ir conociendo. Y otro es Frank Guiari, agente del departamento de control animal, el cual, como su nombre lo dice, se encarga de los animales. Si alguien le dice que se metió un mapache, pues se encarga de sacarlo, en fin, etc., ¿no? Y también tiene importancia dentro de la trama. Él es un hombre que es bastante impulsivo, ¿no? Y se nos va a ir contando cómo el haber sido tan explosivo le llegó a costar su matrimonio, ¿no? Ya que estuvo casado y además tiene una hija que no está muy cerca de él, ¿no? Ya debido a su temperamento es que la esposa siempre se mantiene un poco alejada de él, ¿no? Entonces, principalmente les quiero contar acerca de estos tres personajes. Hay muchos otros, pero creo que los más relevantes son estos tres, ¿no? Y claro, por supuesto, Ebi, ¿no? La cual es un personaje bastante misterioso que aparece de repente en la vida de todo este pueblo a cambiar muchas cosas, ¿no? Y bien, mencionados estos personajes, ¿de qué nos habla Bellas Durmientes? Mientras nuestros personajes principales llevan su día a día, vamos a ir viendo que empiezan a llegar noticias de otros países, principalmente a Australia, donde se está escuchando que hay como una especie de virus o enfermedad que está ocasionando que las mujeres se duerman, ¿no? Entonces, en un principio lo vamos a ir escuchando por oídos de nuestros personajes como simples cortos informativos a los cuales no se les da mucha importancia. Pero que poco a poco al llegar esta enfermedad o misterio a este pueblo es como las cosas irán a cambiar completamente, ¿no? Entonces, empiezan las mujeres aquí en Dolin a empezar a quedarse dormidas y son envueltas como en un capullo, ¿no? Un capullo que las mantiene encerradas, ¿no? Las conserva y no las deja despertar. Y así vamos a ir viendo como cada una de ellas poco a poco va quedando dormida, atrapada en este capullo, ¿no? Mientras que a la par vamos a ver que un personaje que es el que les mencioné de Evie se aparece ocasionando una masacre porque la verdad asesina a unas personas y se va a ver involucrada con Lila, ¿no? Lila en el momento en el que la captura se da cuenta de que es una mujer muy extraña, ¿no? Ya que su comportamiento no es nada normal y al parecer se da cuenta de que va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, una vez que es capturada es llevada al reclusorio femenino donde también la va a recibir el esposo, ¿no? Klein, el psiquiatra, para empezar a preguntarle cosas referente a por qué asesinó a ciertas personas, ¿no? Y es donde ella le revelará que se vienen cosas más importantes y más fuertes que lo que ella hizo, ¿no? Y es que le empieza a decir que muy pronto las mujeres se quedarán todas completamente dormidas, ¿no? Y tal cual como ella lo dice, comienzan a dormirse todas las mujeres. Entre una de ellas, la hija de Frank, el que les dije que tiene problemas de conducta. Entonces, tras ver que no puede hacer nada por su hija, aquí comenzará el caos para este hombre. Y lo llevará a cometer actos que, pues, como padre desesperado hará hasta lo imposible para ver la manera de despertar a su hija. Entonces, así vamos a ir como poco a poco este misterio empieza a afectarle a todas las mujeres del mundo, ¿no? O sea, ya las mujeres no pueden ni siquiera dormir por unos minutos porque en el momento en el que cierran sus ojos son presas de estos capullos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí como comienza una lucha por querer mantenerse despiertas, ¿no? Para no ser víctimas de esto que parece ser como una peste, ¿no? Entonces, gracias a esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, es que todos estos personajes que les mencioné van a terminar relacionándose entre sí, ¿no? Ocasionando que por algunas partes haya decisiones buenas, por otras decisiones equivocadas, ¿no? Por la desesperación de querer encontrar una solución a dicho problema que está ocasionándole a todas las mujeres del mundo. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? ¿Quién es esta Evie? ¿Cuál es su importancia en la historia? ¿Qué es lo que ocasiona que las mujeres se duerman? ¿Qué pasa si tratan de romper los capullos para ver si pueden despertar a las mujeres? Y sobre todo, ¿qué hacen las mujeres tras dormir en estos capullos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen conciencia? ¿Saben lo que está pasando? Si quieren saber qué es lo que ocurre en toda esta historia, tendrán que leer Bellas Durmientes para descubrirlos por ustedes mismos, ¿no? Y, pues, ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó Bellas Durmientes. Así que, pasemos a ello. Y bien, la verdad, el libro me gustó y no me gustó. Entonces, voy a pasar a decirles primero las cosas que me gustaron y después les voy a pasar a decir las cosas que no me gustaron. Bien, lo positivo del libro es que tiene un ritmo increíble. Desde que comienzas, el libro te atrapa. Entonces, a pesar de que es muy extenso, son más de 700 páginas, el libro nunca pierde su ritmo. Entonces, eso me agradó de que me mantuvo siempre constantemente leyéndolo. Otro punto a favor son que los capítulos son muy cortos. Entonces, la verdad, lees uno y enseguida quieres leer el otro y el otro porque, la verdad, son muy cortos. Entonces, eso es un punto a favor que tiene el libro, ¿no? Otro punto positivo sería Eddie, el personaje este misterioso. Me agradó mucho el personaje. Lo que se nos revela de alguna manera lo que es, me agradó. Entonces, es otro punto a favor. Los personajes también me gustaron. Entendí sus motivaciones de algunos. Entonces, también es un punto a favor que tiene la historia, ¿no? Estos personajes. Y ahora viene lo que no me gustó. Y básicamente, lo que no me gustó del libro fue que es una idea muy buena a la que no se le sacó provecho, ¿no? Entonces, es una idea que no se supo llevar a cabo. No siento que estuvo bien ejecutada esta historia. Y creo que mi razón de ello es de que la historia se centra en contarnos las mujeres que están quedando dormidas. Y yo creo que al final debió de haber sido una razón muy importante del por qué, ¿no? Y cuando termina la historia sientes que todo fue para nada, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que yo sentía. Ya casi llegando al final, la verdad, te das cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que el mayor error del libro, que es cuando te das cuenta de que realmente el final va a ser pésimo, es porque te muestran lo que está pasando realmente con las que están dormidas, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿para qué entonces el quedarse dormidas? ¿Cuál era el propósito, no? Entonces, la conclusión al final que nos dan es como que, y si es eso, entonces, ¿cuál fue el chiste de algo que ocasiona mucho caos, no? Porque la verdad, tras dormirse las mujeres, los hombres comienzan a hacer muchas estupideces, ¿no? Y eso es una crítica muy válida en el libro, ¿no? Que se nos menciona y se nos compara que todas las guerras que han existido siempre han sido encabezadas por hombres. Y entonces, es muy cierto. Todo eso es muy cierto y tiene sentido y me agradó. Pero entonces, al final, cuando nos cuentan el motivo o cómo concluyes cuando te das cuenta de que todo ocurrió para nada y que todas las desgracias que ocurrieron no sirvieron para absolutamente nada. Entonces, es una historia que se hizo para que no pasara nada. Entonces, eso fue lo increíble, ¿no? Yo esperaba, y no sé si sea spoiler esto, pero yo esperaba que hubiera, tras finalizar el libro, como que algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que, algo, un mundo nuevo o algo que se viera, ¿no? Y no va a pasar eso. Entonces, creo que esa fue la mayor decepción que tuve con este libro, ¿no? Porque sí te mantiene atrapado al saber qué es lo que va a pasar. Que, sobre todo cuando te dicen lo que los hombres van a hacer al quedarse solamente ellos. Entonces, como que sí te quedas pensando mucho. Pero, al ir leyendo y ver lo que está pasando realmente con las mujeres, es cuando dices tú, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la finalidad de que pasara esto, no? Creo que eso fue lo que más me molestó del libro. Y otra cosa, claro, que también no me gustó para nada fue, el final se me hizo demasiado flojo, como les digo. Ya en el momento en el que se dan cuenta hacia qué rumbo te va a llevar. Es cuando dices, entonces, todo lo que estuve leyendo y todo lo que vi y lo que me imaginé que podría ocurrir, no va a pasar. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de haber leído algo que no tuvo sentido, no? Entonces, principalmente que nada, entonces también otra cosa que me desagradó bastante fue el final. Porque, pues, no, o sea, es un libro que, no sé, o sea, el final no es que sea malo, ¿no? Sino de que, personalmente para mí es flojo porque no te deja nada más que la sensación de haber leído algo que no te llevó a ningún lado. Entonces, prácticamente, no sé si me entiendan, eso fue lo que no me agradó del libro, ¿no? Claro que, como mencioné, tiene sus cosas muy buenas que se me había olvidado decirles. Son estas críticas a la sociedad, al machismo, entonces, todo eso me agradó, todo eso fue bueno. Y siento que por lo mismo el libro debió de haber tenido un final mejor, ¿no? Porque te va contando y te va haciendo estas críticas, pero al final es como que es realista al decirte, pero, pues, bueno, sí, estaría bien que pasara esto, pero, pues, nunca va a pasar y las cosas van a seguir igual, ¿no? Entonces, eso fue lo que no me agradó. Si es una historia de fantasía, de ficción, debieron de haberle, pues, hecho algo mejor, ¿no? Deberieron de haberle dado una conclusión mucho mejor que la que tiene el libro. En cuanto a la narrativa, la verdad, no sé si el hijo, Owen King, haya estado más involucrado que su papá, pero no se siente el libro tan de quien en referente a lo de extenderse, ¿no? El libro va directamente al grano, entonces, eso me sorprendió, porque normalmente las novelas de Stephen King ya ven que luego se extiende mucho, le da vueltas a algunas cosas, o para contarte algo, se extiende demasiado, este libro no lo tiene. Entonces, la verdad, no sé si pensar que estuvo más involucrado el hijo y que el papá probablemente solamente lo asesoró en algunas cosas, pudiera ser, ¿no? Entonces, la verdad, sí, la manera en cómo está escrita y el estilo que tiene, me gustó. Me gustó, fue muy entretenido y fue muy fácil de leer, ¿no? Y bien, dicho todo esto, en cuanto a calificación, yo le terminé poniendo a Bellas Durmientes un 7. 7, la verdad, el libro siento que hubiera merecido más, pero es de esos libros de que sientes que leíste algo que no te llevó a ningún lado y que solamente perdiste tu tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que es muy entretenido, muy fluido y de que te lo lees muy fácilmente, es muy decepcionante el ver que no pasa absolutamente nada relevante en la historia, ¿no? Entonces, por eso es que le terminé poniendo 7 a Bellas Durmientes. Y dicho todo esto, llegamos al final de la reseña. Espero les haya gustado. Si comparten mi opinión, me agradaría saber que me lo hicieran saber en los comentarios. Y si no, y si les gustó, me gustaría que ustedes me comentaran cuál fue el motivo por el que les agradó este libro. Y fin de la reseña. Cuídense y nos vemos para la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!